Samsung presentó en Colombia su nuevo teléfono Galaxy S20 FE Fans Edition, una generación de teléfonos inteligentes que incorporan una pantalla de 120 Hz, mejoras en la cámara y batería, además de un procesador Exynos 920. El teléfono también contará con una pantalla Super AMOLED para mejorar la captura de imágenes en movimiento con más brillo y contraste, además están dotados con tecnología Infinity O, con un orificio de cámara de sólo 3.34 milímetros que permite aprovechar el 90% de la superficie mediante una pantalla de 6.5 pulgadas, en contextos nocturnos el teléfono incorpora un sensor 70% más grande que capta hasta el doble de luz con respecto al Galaxy S10, además integra filtros, estabilización de vídeo, fotos y vídeo pro y enfoque dinámico en foto y vídeo. El teléfono ha sido lanzado en dos versiones de 128 GB y 256 por un precio de 2.699.900 y 2.999.900 respectivamente. El Samsung Galaxy S20 FE está disponible en versiones 5G y LTE. El Galaxy F20 FE llega con pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas resolución Full HD Plus y potencializado con un procesador Exynos 920 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno expandible. Los que vienen con conectividad 5G utilizan un procesador Snapdragon 865 con 8 GB de RAM, 128 y 256 GB de almacenamiento. La cámara principal del Galaxy S20 FE es triple con lentes de 12, 8 y 12 megapíxeles. La cámara frontal para selfies es de 32 megapíxeles. Complementando sus características, el Galaxy S20 FE se encuentra una batería de 4500 mAh de carga rápida, lector de huellas bajo la pantalla. Sonido de alta fidelidad y corre a Android 10 con interfaz One UI 2.5. Sonido de alta fidelidad y corre a Android 10 con interfaz La cámara principal en casa ¡Oh, oh, oh!